Abou Salah, ministro de finanzas del Estado Islámico, junto con otros dos altos dirigentes del grupo extremista, murieron a finales de noviembre por ataques aéreos estadounidenses en Irak, según dio a conocer el Pentágono este jueves. Abou Salah era uno de los miembros más antiguos y experimentados de la red financiera del Estado Islámico, informó Steve Warren, portavoz de la campaña militar liderada por Estados Unidos en contra del Estado Islámico. El Estado Islámico es considerado el grupo extremista más rico en la historia. Los funcionarios de defensa de Estados Unidos a principios de este año estimaron que el grupo había ganado unos 47 millones de dólares cada mes, producto de las ventas de petróleo. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.